¿Qué es la designación de World Design Capital? Bueno, la designación de World Design Capital es otorgada por World Design Organization y prácticamente consiste en el desarrollo de un programa público en el cual tiene que resaltar o tocar temas relacionados con el impacto del diseño en la vida urbana. A partir de los lineamientos de World Design Organization se tienen que desarrollar dos momentos de este programa. Uno que es una serie de eventos protocolarios en los que se tiene que involucrar el gobierno de la ciudad y se ha involucrado en otras ediciones y otra es el programa local que es el que estamos haciendo con la colaboración de las universidades públicas y privadas. A partir de la investigación de lo que había sucedido con otras ciudades, para la Ciudad de México tratamos de trabajar o de comunicar un mensaje sobre el diseño socialmente responsable y desde este enfoque hay otros ejes temáticos abarcando, no todos, pero parte de los problemas más importantes a partir de los cuales debemos de pensar el futuro de nuestra ciudad que sería movilidad, medio ambiente, la experiencia del habitante, sustentabilidad, economía creativa... O sea, todos estos ejes temáticos van a apuntar de alguna manera hacia el diseño social. Dentro de estas actividades lo que estamos tratando de hacer y a través de una colaboración con distintos agentes y actores es hacer un mapeo de aquellos proyectos que precisamente tienen el enfoque de trabajo en diseño social. El diseño social desde el nivel teórico tiene una serie de, ¿cómo decirlo?, como principios a partir de los cuales desarrolla su trabajo y es por eso que nos interesaba hacer más visible y traer a la conversación el tema de cómo el diseño social puede resolver cuestiones dentro del ámbito urbano. Uno de ellos son prácticas colaborativas, la integración con comunidades muy específicas, la generación de proyectos o metodologías de trabajo que se hacen en un contexto pero pueden ser replicables en otro. Es decir, sí es un enfoque hasta cierto punto alejado de la noción objetual del diseño.